¿Cómo ellos harían para hacer crecer la UNSA, digamos, la universidad? Y más bien, ¿cómo poder llegar a albergar a la masividad de alumnos? El crecimiento de la universidad uno lo puede plantear desde varios puntos de vista. Nosotros planteamos un crecimiento de la universidad en el desarrollo de todas las fuerzas que tiene la universidad. De todo el poder transformador que tiene, la riqueza del conocimiento, la creatividad. Nosotros queremos un desarrollo integral en ese sentido. O sea, que se desenvuelva la potencialidad que tiene la universidad. Y tenemos acá un tema de nueva masividad en algunas carreras, como por ejemplo las carreras de ciencia de la salud, donde ingresan un gran número de estudiantes, donde vemos que las aulas de primer año están atestadas. Y también, por lo mismo que dije antes, porque tienen muy pocos docentes para atender esa gran masa de alumnos. Tienen carencias de laboratorios, de insumos para laboratorios. Tienen que desdoblarse los docentes que tienen poca dedicación para atenderlos, para cubrir la cantidad de horas que tienen que hacer los estudiantes en los hospitales, como horas de práctica hospitalaria. Entonces, lo que tenemos que hacer, en beneficio de los estudiantes, es capacitar más a los docentes y tratar de que los nuevos cargos docentes que aparezcan, que podamos conseguir, se canalicen a estas carreras que están generando una nueva masividad. Dentro de ellos también están la carrera de ciencias de la comunicación, por ejemplo, de humanidades, que también es una carrera que se ha convertido en una carrera popular, que tiene muchos inscriptos y que también ahí tienen carencias de docentes y de equipamiento que hay que terminar de completar. El problema de la masividad del ingreso a la universidad es un problema que tiene su antigüedad ya. En realidad, yo siempre digo, cuando yo ingresé a la universidad, nosotros éramos pocos, pero la universidad era mucho más pequeña. Siempre parecía que éramos muchos los que estábamos en la universidad. La universidad ha crecido, pero también el número de estudiantes que quieren ingresar y por lo tanto, las clases con muchos alumnos, las clases muy masivas, que desbordan las aulas, que uno pasa por las aulas y aparece la silla prácticamente en los pasillos o los alumnos mirando la clase desde la ventana, son comunes, sobre todo en la época de comienzo de las clases. Después, los alumnos, los estudiantes, por una cosa o por la otra, van disminuyendo. Algunos se van cansando, otros no les gusta. Una clase de lejos no atrae a nadie. El profesor prácticamente no puede hablar con los alumnos, solo con algunos, quizás con los que están adelante. Entonces, cuando me dicen que una aula determinada está sobrecargada, en realidad el problema, más que por falta de aulas, es por falta de docentes. Si tengo dos docentes, puedo desdoblar esa aula a través de dos comisiones. Hay que dar buenas condiciones a los estudiantes, dividir más comisiones, orientar las cátedras, digamos, orientar, no, ayudar a las cátedras de primer año, o apoyarlas para que puedan dar cuenta de la masividad. Es decir, tratar de vincular las nuevas pedagogías y las nuevas metodologías de la enseñanza y dar, por ejemplo, algunos tipos de prácticos que pueden ser online. Lo que nosotros tenemos que tratar desde la universidad es dar cuenta de lo numerosa que es la población estudiantil que entra y darles el derecho a estudiar a todos ellos.